Ha salido el mejor intercambio del juego, sobre de 96 y 97 asegurado Y en este video voy a hacerme 4, voy a invertir 500 millones de monedas Es el intercambio mas caro, vamos a ver que me sale Señores, 3 fichas de pascua 3 huevitos, me imagino que ya lo han recibido ustedes Señores vamos a recibir los regalos completamente gratis que nos dan Me dan un logo premium de pascua y me dan 2 Javier Macherano Podría haber sido mucho mejor, por supuesto Pero bueno, nos dan esta de porquería, no pasa nada, ¿no? Bueno, a ver El sobre mas roto va a ser esto de acá señores Este sobre es el roto Argentino Extremo derecho Dios, si era extremo derecho Si era extremo derecho chicos, pues no, mira El sobre de acá es una reverenda basura, mancos Yo me estoy sacrificando por ustedes para que vean Que realmente el sobre es una vergüenza, mancos La vida se ha preocupado tanto por mí Bueno pues, segundo sobre, vamos a ver Por favor, 3, 2, 1 ¿Puede ser? ¿MSD? Siempre es musialá, mancos Siempre es musialá Dios, como si no hubieran otros jugadores Chicos, los sobres no están nerfeados esta semana O perdón, están nerfeados Vamos a intentarlo nuevamente Lo voy a intentar A ver Este a lo mejor de acá No está nerfeado Le vamos a dar en 3, 2, 1 ¡Por favor! No puede ser No puede ser señores No sale boludos Bueno pues, chicos Hagamos el intercambio A ver, let's go Ahora sí viene lo chido Me voy a hacer uno Un intercambio Señores, ¿qué es lo que piden? Vamos a verlo de nuevo Un jugador 1 por 95 Nos piden 3 por 94 Bueno pues, vamos a darle A ver, Toti o héroe Puede... Chicos, acá no sirve icono, ¿no? Pues bueno, vamos a verlo A ver Eh, 95 es el primero, señores Primer intercambio de 95 Me lo voy a conseguir en 37, 800 yo creo 37, 900 es un cap de vila Dios, no, no, no se me va Bueno, chicos, tengo el primero 3 más 94 No importa de cuál, eh Cuál, cuál jugador No importa a los jugadores Bueno, lo tengo a los dos, señores Dios, tengo dos Vale, eh, listo Lo tengo, lo tengo a los tres Vamos a verlo Intercambio Eh, 96, 97 Ya tengo acá Tengo las tres cartas Dios, me van a faltar cartas, mancos 89 Cartas de 89 Creo que no va a haber Algunos centímetros más tarde Señores, con terrier Con los cuatro terriers Creo que ya estaría Si se compran los cuatro terriers Yo ya creo que ya está Inclusive me he pasado en uno Señores, acabo de invertir 150 millones Para que me salga Hugo Sánchez, mancos Va a ser la peor desgracia Señores Intercambio 96, 97 Prohibido hacer esto en casa, señores No lo hagan Puede salir cualquiera de estos Es el intercambio más caro Mínimo 150 millones Vale, yo creo Vamos a darle Primer jugador, señores Hagamos historia Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso No puede ser Dios ¿Quién es? No puede ser Estaba A ver, señores No vale la pena Pues, mancos Ococha ¿Cuánto vale? 60 millones He perdido todas mis monedas Acabo de perder ¿Cómo perder? Este es el tutorial Perfecto, señores Para perder monedas ¿Cómo perder Más de 100 millones En un minuto? Pues bueno Hagas este intercambio No me lo puedo creer Sobre de 93 94, mancos Para que Mira Es héroe asegurado Que salga Papín, chicos Vamos Todo sea por Papín Señores Todo cuenta Vamos, mancos A ver Que no sea mexicano Que sea Francés Es Papín Sí, ¿no? Ah, no Pero Papín ¿Qué? Chicos ¿Papín ¿Qué era? ¿Eh? Eh Papín Creo que no era francés Gobou Dios ¿Papín era? Sí, era francés Claro Es que la troleada Mancos La troleada ¿Acaso no lo viste venir? A ver Si sale acá algo Señores 89, 97 Siempre Mira A los guairán Chicos Eh ¿Quién es? ¿Quién es? Aljaver Bueno Un aljaver Y un cubo Estamos pa' llorar Antoine Griezmann Antoine Mira La leyenda dice Que si tú mandas Antoine Griezmann Mandas a Pervis Estupiñán Y mandas abajo Toda esta basura De acá Automáticamente Te van a dar algo top ¡Mira! ¡Bandera brasileña! MSD Eh Pedri Bueno chicos Un pedri Un pedricito De Rigurosa basura La verdad El contenido de calidad Señores No tiene que parar 6 Vampers Y ahora necesito Jugadores De 89 14 Todo sea Por la muchachada Señores 250 millones De monedas Invertidas Para los dos Intercambios Yo sé Yo sé Que es pérdida De monedas Pero lo hago Por ustedes Así es que En estos instantes Tienes que dejar Tu like Para que haga Más de estos Intercambios Solo lo hago Por ustedes No por otra cosa Mancos No por otra cosa Ese es un verdadero Hombre Ronaldo Mira me gustaría Que me salga Cristiano Ronaldo O alguno Que no lo tengo Vamos a darle Primero Es el intercambio Más caro Mancos Es el intercambio Más caro Vamos a darle Es que es muy caro Mancos Es demasiado caro 3 2 1 Esa animación De Toti ¿Es esto? No me lo puedo creer No Dios No puede ser Eh ¿Quién es? ¡Oh papi! ¡Vamos papi! ¡Mangos! Pensaba que era Gobou Pensaba que era Gobou Bueno Al menos 1 de 97 Ya con eso Ya está Con eso Ya estamos Medio coronando Señores Pensaba que era Gobou No sé por qué Francés ¡Es papi! Si no ¿Quién es? No sé por qué Boludos No sé por qué Si el intercambio Te asegura 96 97 A ver Lo celebro Porque básicamente Es 97 Ahora En monedas Yo creo que Yo creo que es pérdida Mira Si es pérdida Mancos 70 millones De monedas Dios Bueno pues A ver No es el mejor Delantero Que hay en el juego Ni nada por el estilo Ni el mejor Segundo delantero Pero chicos Tenemos 70 millones Señores Vamos a darle Por favor Es que no sé Qué va a salir Se viene Ococha Chicos Ahora sí Se viene Ococha Vamos a darle En 3 2 1 Bienvenido Ocochaldo Mira Joder No puede ser Manco No puede ser Señores Es oficial Acabo de perder Casi Bueno Más de 100 millones De monedas Acabo de perder Acabo de perder Más de 100 millones De monedas Siempre sale lo mismo Bueno Papín 97 Y Kabaratske Y este Kabaratske Ya no se va a vender En la vida Mira Tengo Esta rigurosa Porquería Bueno pues A ver Estos de acá Chicos 89 97 Que esté roto En mi cuenta Por fin ¿No? ¿Extremo? Benzema Dame bien Pues a Benzema Pelamadre Dame bien A Mbappé Yo no sé Qué ha hecho Y es porque Han quitado Lo que antes Estaba roto Señores Segundo 89 97 A ver Qué basura Finlandia Litmane Chicos Sobres De rigurosa Basura Nada Nada De Nada De Nada De De lo mejor Es que es Para llorar Mira El truco Para El truco Para Para que Para que Subas de rango Vamos Ese es lo malo No sirve Paquetes No sirve Uno más Uno más Es complicado La verdad A mí nunca esto Me ha funcionado Pero mira Hay 10% Sería histórico Un clásico Señores Sobre de 12500 FC points O perdón 12500 Joyas Y si sale Messi acá ¿Messi? Bandera Argentina Tendría que ser Messi Messi Podría ser Messi Podría ser Morris Man Cuatro Fichitas acá Con estas fichas Nunca te sale nada Pero y si a mí me sale ¡Uy! Mira Camina Icono Nakata Claro Bueno señores Bueno En Nakata Me acaba de salir El de 87 Con Uy esto de acá Está guapo 85-97 Señores Esto Este sobre de acá Nunca he visto Que salga Al Y no va a salir Me voy a gastar Todos mis tickets En busca de Campos Señores Alguien le ha salido Algo acá O sea Algo acá le ha salido Uy mira Eh Argentino Dios Y era Messi Creo que acá No puede salir Messi Son 12 aperturas Vamos a verlo Ame a Messi Puro Puro jugador Orito Nos dan acá Es que es 80-97 A no ser que se bugue Lemar No esto de acá No va a salir nada Acá nunca sale nada Debrick 5 aperturas Y no sale nada Joder No sale nada Bueno chicos Con la Con la frente O sea Acá hay 0,01% De probabilidades De que salga algo O sea Es así Me la voy a jugar Chicos Me la voy a jugar El que arriesga No gana En esta cuenta No tengo No tengo mucho Que decir Pero me la voy a jugar Sacrifico un Macherano Para poder venderlo Al menos Bueno pues señores Listo Que se haga Que se haga La tragedia Mancos Chicos Más de Más de 400 millones De monedas Invertidas En esta basura Por no decir Casi Casi 500 millones De monedas Invertidas Ok Objetivo 97 En esta cuenta Si necesito 97 Mancos Otro Eusebio Mancos Otro Eusebio Lo había vendido Ya Lo había vendido Lo había vendido En la misma cuenta Por eso es que No me emocioné Porque este ya Me había salido Pensaba que era Cristiano Señores 97 De media 97 De media 90 Esta vez Yo creo que se queda Chicos 102 millones Vale Bueno Se recupera Un poquito La inversión Se recupera Un poquito La inversión No No mucho Mancos Pero si se recupera